Hoy vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento con estos inversores que tenemos aquí. Por un lado tenemos un Fronius Primo de 3 kW y tenemos también un Ingeting de 3,3 kW. Ambos inversores tienen unas especificaciones que nos declara cada fabricante muy similares, pero existen unas pequeñas diferencias en los rangos de voltaje de cada MPPT en cada inversor. Vamos a repasar esas especificaciones. Os voy a intentar también explicar en qué consiste esto del MPPT, qué es y en qué consiste. Y por último vamos a realizar ya unas pruebas de rendimiento para saber si dentro de mi instalación hay uno de los dos que consiga mejor rendimiento que el otro. Vamos a hacer una pequeña comparativa y vamos a ver cuál de los dos se adapta mejor a la instalación que yo tengo. Antes de nada vamos a ver un poco en qué consiste esto del MPPT, qué es y en qué consiste. Y para ello he capturado aquí una imagen del Ingeting. Cuando arranca nos muestra el voltaje en circuito abierto. En estos momentos hemos arrancado el Ingeting y nos marca en cada string, en cada entrada de paneles, nos marca un voltaje de 175 voltios en circuito abierto. Esta sería la curva de corriente y voltaje. Y como veis tenemos un voltaje de 175 voltios en circuito abierto. Nada más pones en funcionamiento el inversor lo que va a hacer es adaptar la tensión de trabajo para intentar conseguir la máxima potencia, que sería este punto. Este sería el MPPT, que sería el punto de máxima potencia. Y como veis de 175 voltios ha bajado a 138, con lo cual consigue 8,55 amperios de corriente. Si eso lo multiplicamos, conseguimos una potencia de 1180 vatios. Este sería el punto de máxima potencia, que es la tarea que hace el MPPT. Si por el contrario, por ejemplo, el inversor lo que hubiese hecho es quedarse en 150 voltios, por ejemplo, pues conseguiría 4 amperios y esto sería mucho menos potencia de salida. Conseguiríamos 600 vatios, con lo cual perderíamos mucha potencia. Y bueno, pues esta sería la tarea del MPPT. Como veis, el MPPT intenta adaptar la tensión de trabajo para proporcionar la máxima potencia de salida. Y ahora ya vamos a comenzar con la prueba. Como veis, lo tengo todo prácticamente preparado. Primero vamos a encender el Fronius, lo vamos a dejar funcionando unos minutos para que se adapte el MPPT. Luego lo vamos a parar y el Ingetin lo vamos a encender unos dos minutos después. Solo me falta cablear la parte de continua, con lo cual va a ser muy rápido y va a pasar muy poco espacio de tiempo entre una prueba y otra, para que la prueba sea lo más real posible y que no haya mucha diferencia. Aquí ya hemos puesto en marcha el Fronius. Podemos ver el voltaje de cada MPPT. Esta sería la corriente en cada MPPT. Vamos a ver la potencia de salida. Se mantiene aproximadamente en 1930W. Se está manteniendo durante estos minutos que lleva funcionando. Aproximadamente unos 1930W. Ahora lo vamos a parar y vamos a encender el Ingetin. Aquí ya está funcionando el Ingetin. Y podemos ver que tiene una potencia de salida de 1,9 kW. Vamos a verlo más detallado en monitorización. Nos está dando una potencia de salida de 1934, 1933, 1930. Prácticamente no hay ninguna diferencia, como podemos observar. Y vamos a hacer una última prueba. Hasta ahora lo que hemos visto es una prueba con cielo despejado, un día de sol. Y vamos a hacer una última prueba, un día de lluvia, con voltajes de tensión mucho más bajos. Aquí hemos puesto en marcha el Fronius. Ahora mismo está lloviendo y el cielo está bastante nublado. Y nos está dando una potencia de salida de unos 220W aproximadamente. Está variando algo porque la prueba un día de lluvia es más difícil. Ya que a veces se despeja un poco el cielo. Otras veces aparecen nubes más oscuras. Y es más difícil hacer una prueba un día de lluvia. Como podéis ver, varía bastante. Pero yo lo he tenido unos minutos funcionando y aproximadamente unos 220W de salida. Y aquí ya está puesto en marcha el ingetín. Vemos que el valor de la potencia de salida está subiendo. Supongo que el MPPT en estas condiciones de nubes y demás, pues bueno, le cuesta un poco más ajustarse. Vemos que sube a 194, 195W. 204, 206. Como veis, nos está dando más o menos los mismos valores que con el Fronius hace unos minutos. Y como resultado, pues decir que ambos inversores consiguen la misma potencia de salida. Yo no estoy notando ninguna diferencia de rendimiento. Los dos inversores están trabajando con un rendimiento muy bueno, como podéis ver. En las especificaciones del Fronius nos detalla que el MPPT tiene un rango de voltaje de 200 a 800 voltios. Pero si lo conectamos, como lo estoy conectando yo, con un rango de tensión más bajo, sin llegar a esos 200 voltios, pues también estamos consiguiendo un rendimiento similar al de otros inversores. Con lo cual, yo diría que ambos inversores son muy buenos inversores y ya es cuestión de gustos. Así que nada, espero que os haya parecido interesante esta prueba y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!